Literalmente, ¿cómo puedo ver fechas, direcciones, nombres, apellidos, etcétera, etcétera, por medio del don de ciencia? ¿Qué es lo que me hace descubrir estos detalles específicos de las personas? ¿Y por qué los veo? ¿Por qué los escucho? ¿Y por qué los puedo leer? Bueno, hoy voy a explicarte algunos pasos de cómo darte cuenta de que el don de ciencia se quiere manifestar en ti. Y estos son algunos pasos que te van a ayudar a descubrir a cómo fluir en él de una manera continua y de una manera repetitiva. Bueno, sin más, comenzamos. Yo soy Dionis de la Rosa. Este es un nuevo video más. Suscríbete si no te has suscrito. Dale like al video y activa la campanita y comparte. Y, pues bueno, vamos a comenzar. Y el primer paso para poder ver esto y fluir en el don de ciencia es simplemente mantener una vida de oración. Sí, una vida de oración y una vida de clamor, especialmente y preferiblemente por las madrugadas. Una persona antes me preguntaba y me decía, profeta, ¿cómo puedo ver yo estas cosas? ¿Y cuántas horas debe ayunar un profeta para que el don de ciencia se le active? Yo le dije, bueno, solamente debes ayunar y orar conforme el espíritu te diga y conforme tu espíritu lo sienta. Debes de saber de que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Aunque no lo creas, hay cosas que literalmente no vas a entender de la noche a la mañana. Y solamente por más que te lo explique con cucharitas o con letras. Sí, lo vas a entender al pasarte los tiempos y con la experiencia que vayas adquiriendo en el campo profético. Si bien mucha de la información que yo te dé te va a servir para cosas en lo espiritual, pues son las experiencias del espíritu las que te van a hacer plasmar y fluir al 100% en lo sobrenatural. Y para esto quiero decirte que el primer paso es tener una vida de oración, preferiblemente en las madrugadas. Sí, preferiblemente en las noches. Preferiblemente es cuando te levantes de madrugada. Ora unas dos horas en adelante. Una hora en adelante. Porque bíblicamente el mínimo tiempo para orar es una hora. Ok, entonces yo te aconsejo que puedes orar de una hora y media en adelante, dos horas en adelante. Claro, esto lo vas a hacer toda la vida. Mediante vas subiendo lo espiritual, tienes que también subirle al ámbito de la oración. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo. Esta es clasificación para otro tema. Pero es bien sabido en el mundo espiritual. Y cuando ya tienes mucho tiempo subiendo de nivel y operando en una área, ya no te hace efecto una hora de oración como te hacía antes. Porque vas descubriendo cosas nuevas. Vas peleando con demonios diferentes. Y cada demonio va subiendo de rango y va subiendo de fuerza. Por lo cual tú también debes de subirle fuerza para la lucha y la batalla que se te aproximan. Es aquí que tienes que orar de una hora en adelante. Conforme vayas subiendo en el nivel profético y espiritual. El punto número dos. Para esto es que debes de saber de que literalmente necesitarás una vida de ayuno. Sí, una vida de ayuno. Y mediante hagan los ayunos. Hazlo bueno y te repito conforme el espíritu te lo diga. Hay gente que me dice, profeta, ¿por qué es que a veces tengo sueños y veo cosas? Pues déjame decirte que el don de ciencia comienza teniendo sueños. Comienza de esa manera. Comienza viendo cosas y escuchando cosas y viendo cosas que no solamente son nombres, sino puede ser una visión de una persona. Puede ser un aviso del espíritu de una persona. No necesariamente es que tenga el don de ciencia. Porque recuérdate que el espíritu también habla de estas maneras, de estas formas. Y el don de ciencia tiene que ver más con los detalles de las personas, personales de las personas. Pero déjame decirte que el don de ciencia comienza también de esta manera. Sí, viendo visiones, viendo éxtasis acerca de las personas y teniendo sueños acerca de las líneas. Y es aquí cuando literalmente te puedes enfocar y darte cuenta de que lo que estás viendo es algo semejante a la vida de una persona. Sí, a la vida, a la visión de una persona. Es como si estuvieses viendo una película literalmente de la persona y se te fuese reflejado o se te esté proyectando frente a tus ojos. Es algo que mucha gente no entiende, es algo que mucha gente no entiende, ni ve, ni valoran. De hecho, muchos lo ignoran. Por eso Job dice que no ignoren los sueños, ni ignoren las visiones. Porque a través de ellos Dios habla. De hecho, los sueños y las visiones, especialmente los sueños, son una de las maneras más recurrentes de las cuales Dios habla. Sí, más que escuchar la voz audible, más que oír una voz, los sueños son la manera más recurrente y específica en la que Dios habla. Antes de yo tener el don de ciencia, primero Dios me hablaba. Bueno, ya lo tenía, pero comenzó así y yo no me había dado cuenta. Comenzó Dios mostrándome sueños. Luego es aquí cuando Dios comienza a mostrarme cosas. Veo nombres, oigo nombres, oigo fechas, oigo direcciones. Pero todo comenzó primero dándole y poniéndole valor a los sueños. De hecho, hay catástrofe para naciones que Dios me ha mostrado, que no la he escuchado ni la he visto, la he soñado. Y ahí luego se cumplen. Y esto es lo que Dios me quería decir. ¿Utilizó o no el don de ciencia para hablarme? Claro que sí. Porque ya los sueños que tú tienes cuando te haces dueño y cuando abrazas lo profético, cuando te haces dueño de un espíritu profético tuyo, y cuando te haces uno con lo profético, ya no sueñas por soñar. Cada sueño que tienes, por patético que parezca, por loco que parezca, debes de prestarle atención porque te quiere dejar dicho algo que quizás Dios te debe de dar la interpretación, pero tú tienes que buscarla. Sí, porque hay gente que sueña, pero todos los sueños en poco porque para ellos es una locura lo que soñan, para ellos es algo de la carne, para ellos es algo ilógico lo que soñaron. Pero si te pones a unir, recuerda que Dios es un Dios parabólico. Dios habla en parábola, más la mayoría de veces al Señor, a Jesús, le gusta hablar en parábola. Entonces, él hacía esto en la antigüedad. Dios es un Dios de parábola. De hecho, muchas de las profecías son parábolas, son enigmas. Entonces, Dios habla en forma de enigma. El apocalipsis es un enigma. O sea, la palabra está en enigmas, en parábolas que tienes que descifrar. De hecho, hay sueños que Dios te da que no quieren dejar dicho lo que soñaste, sino otra cosa que debes de descifrar punto por punto. El significado de las cosas es importante que lo aprendas. Por eso tenemos esta escuela de profetas para educarte en lo profético, para decirte el significado de las cosas, de los sueños y de lo que ves. Porque muchas veces cuando Dios te muestra en visiones, no te va a mostrar el nombre, no te va a mostrar el apellido, no te va a mostrar lo específico, sino que te va a mostrar parábolas. Ejemplo, yo oraba por una persona y Dios me mostraba, escuche esto por favor, y Dios me mostraba una torre, una torre, y yo veía esta torre alta, y yo veía esta persona y veía la torre y le preguntaba qué significa esto. Veo como una torre y ella me dice ese es mi apellido. Mi apellido es torre. O sea, parabólicamente, no literal, Dios te va a mostrar que su apellido es torre. No, sino que vas a ver una torre. Otra vez ministraba por otra persona y cuando ministraba por otra persona, veía una paloma y veía un texto de la Biblia que dice ese ejemplo en amor, fe y esperanza, y yo, señor, ¿pero qué significa esto? ¿Por qué veo este texto cuando veo a esta persona que dice ese ejemplo en amor, fe y se paraba cuando decían esperanza? Y no entendía, entonces yo le llamé a la chica y le dije, Dios me está diciendo esperanza, que Dios me muestra un texto bíblico, pero se para donde dice esperanza. Y la muchacha comenzó a llorar y me dijo, ese es mi nombre, yo me llamo esperanza, o sea, Dios habla de diferentes maneras, no específicamente de una forma como hay gente que trata de ponerlo, de explicarlo, supuestos profetas que no tienen ni la P de profetas. He visto gente, hermano, en escuelas supuestamente de profetas, gente en seminarios proféticos, gente que me ha tocado toparme con ellos, que enseñan cosas que yo digo, esto está lejos de lo profético, ¿qué demonios está enseñando este hombre? Eso no es bíblico, no entiendo. Bueno, pero así es la vida. Cuánta gente que andan por ahí de autodenominándose, profeta autodenominándose, apóstoles, pero qué va, esto está plagado. Y bueno, el punto específicamente para que veas las direcciones, veas nombres, apellidos, es que debes someterte al espíritu, y el espíritu es quien te revelará. Recuerda que la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Tú no puedes querer tener algo del espíritu cuando no te sometes al espíritu, porque vas a ser enemigo del espíritu, porque vas a ser amigo del mundo, y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el que es enemigo de Dios, por lógica, es enemigo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces, ahí es donde sucede, como dicen los argentinos, Oye, tenés que obedecer, tenés que caminar conforme a las palabras de Dios. Oye, no estés desobedeciendo. Esto es lo que pasa. Hay que hacerse uno con el espíritu, ¿vale? Y no desobedecer lo que dice la palabra. Si algún profeta te profetiza o te enseña algo que no va de acorde a la Biblia, repréndelo y no aceptes esto, porque estás mal. Mucha gente que anda por ahí pagando seminarios, pagando institutos proféticos, pagando escuelas de profetas, no salen ni profetizándole al gato de su casa. Sí, no salen ni profetizándole al perro de su casa. ¿Por qué? Porque están siendo mal doctrinados en cuanto a lo profético. Y todo lo que no va por la palabra, pues no tiene ningún resultado. Yo me alegro con miembros de la escuela de profetas, de las transmisiones en vivo que me escriben y me dicen, profeta, estoy comenzando a fluir en lo profético. Dios me mostró esto y esto y esto y me alegro cuando sucede. Me alegro cuando pasa. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo que mis hijos espirituales están avanzando. Están avanzando. Más que aproximadamente, en total, se conectan unas 300, 500 personas a ver unos en vivo, otros después de los en vivos, pero en total hacen unas 500 o más de ahí. Bueno, ahí están, sí, 700, 800, hasta mil. Hubo unas que llegó hasta mil. O sea, ven el seminario profético en vivo. Y yo me alegro de eso porque mis hijos espirituales están comenzando a fluir. Profetizas, profetas, videntes, gente de visión. No todos son profetas. Algunos son evangelistas, pero que ya saben cómo discernir la voz de Dios. Algunos son pastores, algunos son maestros, algunos tienen, algunos son apóstoles. Y quizás no profetizan, pero ya saben discernir que no se van a dejar engañar del enemigo y saben cómo identificar. Porque esa es otra cosa. Usted no quiera buscar algo que no le pertenece. Si usted no es profeta, no se meta profeta. Ok. Si usted no es llamado para esto, no se meta esto. Aleluya. Porque esto es llamado de Dios primeramente. Amén. Y luego el profeta activa lo que tú tienes de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que te habló tu hermano y profeta Dionis de la Rosa. Dale like al video. Shalom Ubraja. Recuerda que estamos en Facebook como Dionis de la Rosa para oración y en Instagram como Profetas Dionis de la Rosa para oración. Suscríbete al video y compártelo con cada uno de tus amigos. Activa la campanita y no te pierdas nuestras transmisiones que hacemos a las 10 de la noche todos los días de la semana. Shalom Ubraja. Ven corriendo, ven corriendo, ven corriendo, ven corriendo. Alárgate. 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 Yo no vi su nombre, ese nombre dice Diana. Yo no voy a ver Diana. Y mira como Dios le calza su muela con plata, poderosa. Fuego. Yo no! 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 Gracias.